Este es el resumen del encuentro de Las Troncas vs Gijantas. El partido inicia con una oportunidad de Las Troncas sin mucho peligro. Luego Gijantas con Sandra Luzardo tuvo una oportunidad de tiro libre muy peligrosa, pero el balón dio en la barrera. Aunque ya en el minuto 3, tras una salida desde atrás de Zantonella y un rebote, Las Troncas se encuentra en el primer gol del partido. De aquí Gijantas lo intentaba con un disparo de larga distancia sin mucho peligro. Aunque luego Las Troncas robaron un balón de manera defensiva y sacaron una muy buena contra. Clara tuvo otro buen disparo, pero la portera Gijantas lo sacaba. Maya Maya pedía que se junten, que se junten, que se junten, que piensen un poco en la jugada. Y aquí es donde Gijantas logra conseguirse una buena oportunidad con un disparo que pasa muy cerca. Aunque si Sandra Luzardo intentaba llegar al área de Las Troncas, Antonella se metía y evitaba cualquier tipo de peligro. Aplaudía Maya Maya alentando a su equipo, porque Luzardo seguía intentando, pero Armengol salvaba Las Troncas. Un gran disparo, pero la tapada tras un bote es muy buena. Gijantas tuvo otra oportunidad, pero el disparo que iba a portería lo volvió a tapar Armengol, como otro disparo que se fue muy por arriba. Las Troncas también hacían lo suyo, pero Gijantas tenían a Anatan. Y antes de llegar al minuto 18, las Troncas sacan su arma secreta y era penalti shootout. El dado de la liga dio un 4 contra 4, donde tuvimos esta oportunidad de Gijantas, donde nuevamente Antonella lo evita. Luego Armengol da un buen pase, que le dio una buena oportunidad a Antonella. Gijantas también hizo lo mismo por el otro lado. Tras una buena combinación, pero Armengol lo vuelve a tapar. Ya en el segundo tiempo, un centro al área de Gijantas hace que suceda esto en el área. Gijantas pide el VAR, pero para la colegiada, este pisotón fue involuntario. No le gustaba para nada la decisión a Maya Maya. Aunque ya en el minuto 23, Gijantas tuvo esta gran oportunidad. Que el cabezazo de Sandra Luzardo pega en la cabeza a la jugadora de Las Troncas y chocan el palo, luego yendo a las manos de la portera. Sandra lo volvió a intentar, pero ya estaba Armengol. Gijantas sacó su arma secreta y Maya Maya entregaba el gol doble. Carta que no pudo aprovechar porque no tuvo oportunidad. Ya en el minuto 28, Antonella probaba desde un disparo de larga distancia y a Anatam lo controlaba. Un minuto después, Gijantas pierde un balón en el mediocampo. Las troncas quedaron 3 contra 1. Y no sé si Anatam cerró muy bien o la jugadora de Las Troncas se equivocó. Para mí, todo mérito de la portera. Las troncas lo seguían intentando. Y es clara quien triangula con su compañera y logra sacar este zurdazo para meter el segundo gol de Las Troncas. Gijantas nuevamente vuelve a perder el balón en el mediocampo dejándole un gran disparo a Las Troncas que no va a portería. Zoraida volviendo a estar con un disparo de larga distancia, pero se iba por arriba. Antonella de gran partido robó en el mediocampo. Habilitó a Mascaró, pero a Anatam salvó a Gijantas. De aquí llegamos a los 2 minutos del gol doble, donde Las Troncas empezaron probando con un disparo de larga distancia que dio en el larguero. Y con otro disparo que se fue muy por arriba. Aunque Las Troncas no se demoraron mucho en sacar este disparo de Mascaró que le dio su cuarto gol. Y a pesar de que Gijantas lo intentaron, el partido terminó 4 a 0 a favor de Las Troncas. Y quedándose con el quinto lugar hasta el momento. Gijantas por su lado se quedan en el octavo lugar a dos puntos de quedar afuera.